A ver, dice la relación del carbonato de calcio, que ya tenéis que formular, pero no me hagas esto. Carbonato de calcio, con el ácido, fíjate que en selectividad tenéis que formular, no vale... No, a ver, esto puede ser de historia, por lo cual, se dicen, cloro de calcio. Dios es de carbonia. Venga, pues mira, estamos contando el teléfono. Si, deja la palabra, mira. Venga, a ver. Oh, que no me cabe. La reacción. Ah, ya está todo. Bueno, que hago aquí. Aboleo, aboleo. Aboleo, aboleo. Aboleo, aboleo, aboleo. Claro. El que lo haga, aboleo, le corto la cabeza. Por lo real. Pues yo no, lo voy a poner a hecha, aboleo. Aboleo, aboleo mucho más rápido. Aboleo, aboleo mucho más rápido. No, pues la tienes que hacer 20 minutos para... Claro, yo la tengo que ir a like por ahí, y no, aboleo no se hace. Pues tú me vas a contar, pero no, aboleo no, no, aboleo no, lo tiene que... O sea, el día tan larga que... Te pongo a cortar y a echar culo. Es que no me ponga con un sistema, porque tardo más... No, tardas más tú, que eres más torpe, pero tardo menos. Dos, un dos aquí, aquí hay un dos. Dos y tres. No, como yo. Aquí hay dos. Un caso, aquí hay uno. Se o tres, se o dos y uno, tres. ¿Por qué? Ya está, venga. Otra. Otra cosa. Ya está. Pero, yo lo voy a explicar igualmente. ¿Por qué? Porque nunca se sabe si va a salir. Si no, sale. Y si yo se lo que he llevado ya a un sistema... ¡Me la ves cagado! Pues empezáis a poner nerviosos... Empezáis a... ¿Aquí cuántos cárcel hay? ¡Ah! Aquí hay seis cálcel. ¿Qué pasa? ¿Y cuántos cárcel no hay? ¡Ah! ¿Aquí cuánto hay? ¡Ah! ¿Aquí cuánto hay? Se le da la vuelta y ya está. ¿Aquí cuánto si no hay? ¡Ah! Se le da la vuelta y ya está. Dos y dos y dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya nada, eso. Por eso. ¿Y los tipos probando? Los tipos probando, mira. ¿Aquí cuánto hay? ¿Ves? Igual a dos. Igual a dos. No, es dos B, ¿no? No sabía lo que yo hago. Sí, no. Es que ese número todavía no voy a saber. Yo sí. No voy a saber. No voy a saber. Es que eso te da la vuelta. Cloro. Aquí B, cloro. Y aquí 2, 3. Entonces, cuando se es barato, solamente en el barato. Entonces, yo le digo, A vale 1. Si A vale 1, porque yo no lo valgo. B vale 1. B vale 1. Si A vale 1 y B vale 1, sería 3 igual a 2 más E. B vale 1. Y B vale 2 por 1. Efectivamente. Un 2 aquí, todo 1 y un 2 aquí. Pero esto es porque ha resultado fácil. Hay otro que te sale un 5, un 2 aquí están muertos. Yo luego te miro. Pero uno lo ve. Pero bueno. Ahora dice, la cantidad de caliza con un contenido del 92% de carbono de calcio que se necesita para obtener 2,5 kg de carbono de calcio. Y te piden que calcules. La cantidad que se necesita para obtener. Venga pues olvides que te piden. Cuando una batería de 3, eh, cuando uno tiene 3, por Dios. 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 Y ahora vemos lo que... Para mí no me da. Eso es por esta geometría. Espérate. Ah, para aquí es un 92%. A ver. Los 1.500 gramos de esto, ¿cuántos moles son? 1.000. A Anda. 1.000. Un ol. ¿Cuánto es? 103. 140. O existe la resistencia del siguiente down. Un halgo. El libro al final se ha dado a pedir riesgo a las partes. Ah, ahí sale, habrá solución. Es verdad. Mira aquí, yo buscando K 40 ¿Cuánto tiempo ha circulado? carbono 12 más 10 por ti 100 100 grado Ahora tengo que calcular me piden de caliza 211 211 40 que no es ese el café de los dos 35,5 por 2 más 40 101 Y ahora tengo que ver cuáles moles de un mol de KCl2 reacciona de un mol de caliza no de caliza, sino de carbonato calcino Y ahora viene lo bueno Ahora voy a explicar por qué Y ahora gramos de caliza Tenemos dos formas Sería un mol de esto Mira, no venía bien calculado porque no es el gramo ¿Y esto cuánto da? Pues que le va 2,252 2,252 2,252 Vamos a ver 2,252 2,252 2,252 2,252 Me piden Me piden la cantidad de caliza Y me dicen que la caliza El 92% Tiene una riqueza El 92% Eso quiere decir que Yo cojo una piedra de cal Y el 92% La mayoría Es caliza Pero tiene porquería promedio Tiene un punto de porquería ¿Va? Entonces yo para calcular la caliza Yo tengo esto Pero para calcular lo que pesa la piedra Ha circulado una corriente Esto lo metes en esto también Entonces yo digo El KCO3 es caliza el 92% Si su intensidad Esto, lo rojo Es esto Y el resto son impureza Porquería Mierda O sea que Para saber si se está bonita La mayoría sí Pero no Entonces Tengo Los medios de entrega Tiene como 25 gramos De Carbonato cálcico Que sería todo Porque va Todo justo En esos gramos Va Todo junto No, al revés En esos gramos Solo es carbonato cálcico Para calcular cuánto pesa la piedra Que pesa más Yo digo Hay 92 gramos De carbonato cálcico En 100 gramos De caliza De caliza Esa es La fórmula La fórmula Y eso me da 2.428 De piedra De caliza Gramos de piedra Pone piedra Así Pero ponerlo así Esto es piedra Esto es piedra Esto es piedra Que no oscura maestro Porque yo Os doli Pero es que la hacen Muy rápido Que yo lo iba a hacer Venga Otra Ah no No apuntadme Déjame ver Por lo menos Venga A hacer B